¿Puedo ver el otro? Por favor. Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercados de pa' que no la miro. Padrino, ya regresó el palomino. Hay nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor pa' toda mi gente. Ya regresó el palomino. ¡Qué granza palomos! Bienvenidos a un nuevo videíto chanchareando con el palomino. ¿Qué onda mi gente? Pues como pueden ver, ya estamos de vuelta aquí en el suami. Spring Valley es sabadito. El clima está bien, perdón, para chacharear el día de hoy. Ya tenemos como una semana sin chacharear. A ver si todavía nos acordamos cómo chacharear. Pero pues ya no tanto, wiri wiri, mi gente. Acompáñenme a esta nueva aventura. Pues palomos, ya andamos aquí con toda la actitud. Se ven muy pocos carros, pero lo bueno es que todavía siguen entrando. Son como las 7.43 de la mañana. Venimos bien positivos a ver qué nos sale el día de hoy. Hoy, como dije, ya llevamos una semanita sin chacharear. Ojalá y sea el día de la suerte el día de hoy aquí en Spring Valley. La neta, palomos, creo que vamos a tener que sacar el plan B y irnos a National City. Porque no hay ni un puesto, palomos, la neta. Ya dimos la primera vueltecita. Y pues yo creo que está al 30% el SWAT 1000 el día de hoy. Se me hace raro. Porque pues no es primero de mes. Quién sabe qué estará pasando. ¿Estos en cuánto los tiene? 25. ¿25? 25 dolarito los LeBron James. 25 dolarito los LeBron James. Gracias. Pues palomos, ahí estaban los LeBron James. Creo que se llaman los taxis. Los investigamos un poquillo, pero la neta ya estaban un poco ponchaditos. Pues palomos, hemos puesto en marcha el plan B. La neta, yo creo desde que inicié a chacharear desde hace como 8 años. No había estado así seco, la neta, la cacería, palomos. Ya nos tocaba. A veces hay mercancía, pero el precio, pues la neta, no está bien, palomos. Pero ahora ni mercancía, ni chacharitas, ni nada. Quién sabe qué habrá pasado el día de hoy. Pero pues aquí nos acaba la cacería, palomos. Ya vamos rumbo a National City. Pues palomos, ya andamos bien activos acá en el SWAT Mi de National City. ¿Cómo tiene la blusa? ¿Cuánto tienes el chon? ¿9? ¿10? ¿10? ¿10? Parecía como de Lafway. Es push, pero... Sí, ¿verdad? Dale, señor. Gracias. Sí, hasta luego. Sí, ya. Uy, guachen esta chamarrita. Qué chulada, palomos. De los patriotas de Nueva Inglaterra. Producto importado. Ceramex en la chamarrita. Guachen dice, producto importado. ¿Cuánto tiene la chamarra? 35. Muy bien. 35 dolaritos la de los Patriots. Nuevecita. Ahorita vamos a ver. Gracias. Pues guachen, palomos. Aquí ya estamos viendo unos Jordan 10. A ver qué size son. Uno. Uy, pues no, palomos. Negativo. Estos parecen los Shack. Ah, no. Son abridas. Negativo, palomos. Planeta, palomos. Esos Jordan 10. Pues no, palomos. Ni pa' qué preguntar. Ya volaba viendo la etiqueta. ¿Cuánto tienen los suéteres? 20. 20 dolaritos. Muy bien. Aquí hay varias vendidas. No tiene tallas grandes de estos. Este es de la... Es de M, ¿verdad? Sí. Creo que el otro es más grande. Esa que está ahí parecido. Ah, es large, pero sí. Ocupo un 2X. Un 2X. Sí. ¿Y los tenecitos? ¿En cuánto los tiene? Tengo de 20. De 25, 30. 20, 25 y 30. Es que le echo el ojito. Vamos a LeBron James. Muchas gracias. Sí, también te los viditos. Sí. Ay, qué perrón. Y yo, bueno, cuando comemos, pues miramos. Sí, ajá, no. Muchas gracias. Y palomos, esta es una continuación del vidito de ayer. Ayer es dominguito y andamos aquí en Spring Valley. Esperamos que hoy nos vaya mejor porque ayer nos fuimos en cero. Vamos a ver. Acompáñenme a esta nueva aventura. ¿Cómo andamos? Andamos echando ojitos a los Jordan ahí. A ver, sí se los llevan. ¿Qué te salió? Sí. Uy, está bien bonita. Con el que dicen como es flano, ¿no? Aquí está perrona, eh. Ya, ya empezaste. Ya, ya, ya salió el día. ¿Agarras pura ropito o también? No, ya. No, ya, ya, ya. Oh, está curada. ¿De quién es del? Oh, de la Hellstar. Yo está, sí, es lo que estaba esperando. Pata ronda. Hola, sí. Quiero ir a la tienda allá a la que fuiste. Quería darte una vueltecita. ¿Trae tenis de hombre o nomás así chiquitos? Es pura casualidad. Allá es, allá hay más. Oh, acá tiene. Ah, muy bien. Salidas NMD. No, por negativo. Gracias. Agarré tu conversable y dejé. ¿En cuánto tienen los tenis de allá? ¿Los Gucci? Ajá. Estos son 50. ¿50? 50 dolaritos. En 8 y medio. ¿Puedo ver el otro? Por favor. Este del... 50 dolaritos. Mira, aquí está el pantalón de 32. Chécalo. Mire, aquí tiene. ¿Sí lo voy a agarrar? Sí. Ok. Ok, 50 dijo. Sí. Ahí le va. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues palomos ya salió. Lo primerito van a ser estos Gucci Ace en 50 dolaritos. 9 y medio americano. Sin caja. Pues en buenas condiciones, la neta. Pues muy poco uso en la parte de abajo. Pero pues para 50 dolaritos originales. Estos valen en la tienda. No menos de 500 dólares. Muy bien. Muy bien. Marching los Jordans 5. ¿Estos en cuánto los tiene? 40. 80 dolaritos. Muy bien. Son buenos condiciones. Sí, están bonitos estos. ¿Tiene más o ya ahorita ya es todo lo que... Ah, ya me traje todo. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues ahí estaban los Jordans 5 Low. La verdad, están nuevecitos. No más que 80 dolaritos. Creo que es el mercado actual, palomos. Pero pues vamos muy bien ahorita con los Gucci. Muy motivados. A ver, acá se ven unos tenecitos. Yo gané uno de nuevecitos. ¿Qué? ¿Cómo se les da? ¿Cómo se les da? 200 all right all right man yeah let me see you 200 you're dope man how much are these ones the little ones i'm at two bro 200 as well yeah i mean a lot of people are trying to get their hands on them right now yeah i know the retail price yeah after after m m wore these i think i think they're gonna go up yeah i think so too bro because a lot of resellers right now they're getting their hands on them yeah and they're just shooting the price up like crazy yeah i know i think all right man have a good one man all right good luck man see those air force i finally get to meet you though oh i finally get to meet you oh hi how's it going you watch the videos oh thank you oh really yeah did you guys come down here because of the videos yeah oh mande esta me salió en 250 como se llama a una gopro o es la gopro si es la que usan así que panada aparte o así si buena parte pero lo compré en amazon como en 10 dólares sí porque la gopro vende una de estas vende una de estas pero la van como en 40 dólares y hace lo mismo no más por tener la marca si aquí tiene ándale si nos vemos muchas gracias si el palomino sabe si nos vemos mande todos te conocen aquí no nos vemos gracias gracias los palomos armamos estos air force triple white 8 usa en 25 laditos no más le vamos a poner el peróxido y pues en 15 minutos solucionamos este problema que tienen y pues yo creo que los damos en 40 laditos sin ningún problema es una talla muy buena la verdad vienen sin caja pero pues sin detalles nomás ese es el único detallito no le tengo no le sé mucho 8 en los tanks esos en cuánto los tienes 70 70 laditos muy bien si está bonito verdad es como el hay uno low creo como este y los jordan 70 70 laditos muy bien y los detallitos mexa son 9 usa 70 dolaritos gracias no muchas gracias a ustedes a ver los videos watching aquí hay varios hoca vamos a ver porque siguen aquí tienen detallitos ocho y medio están perrones a mi mamá le gustan machines estos los hoca nomás que pues tienen el detallito que se les hace aquí que se rompen aquí de la telita como pueden ver todos los parecitos tienen ese detallito yo creo que ese es el porqué 11 y medio los palomos como pueden ver se llevaron los jordan 6 carmine en 40 dolaritos la neta que se les hace aquí estaba esperando a ver si se los llevaba pero pues si se fueron ayer ya usé los que me había agarrado pero la neta si me quedaron un poco apretados eran del 11 le quite la plantilla pero no si ocupamos unos 11 y medio o 12 vamos a vender esos a ver si nos armamos los del 12 la neta ok mira estos en cuanto están? en 60 60 hola hola un saludo para don alex para silvia para todos allá donde de coronado la famosísima maura aquí en su puestecito en spring valley están los jordan 1 estos en cuanto los tiene? ay pues yo no soy 15 pero ya ves que me dice ahorita ya anda eh pues están perrones estos palomos la neta bien enteritos son del 2008 está bien perrón este parecito es un mid pero es una como colaboración militar o como se puede decir una versión muy perrón todas las estrellitas ya para tener sus 16 añitos la verdad muy bonito el parecito van con los gucci y los air force muchas gracias eh los jordan 3 y los jordan 1 también acá los de niños en cuanto los tienes? esos valen 15 primos 15 doladitos muy bien esos valen 30 primos cuáles son los de 15 que estoy oyendo? 15 es este ahí esta nire 15 es este mero gracias y ven aquí están las zermix 97 del 12 estos en cuanto los tiene? 30 muy bien 30 dolaritos Aquí estamos en Spring Valley Con Maribel y Omar Nos están visitando desde Los Ángeles Aquí andan chachareando Y pues ya llevan varias cositas Está al revés el cuadrito Pero ahí se lo volteamos Y ahorita ya se van para La Líbera A seguir chachareando allá en Tijuas Y se van a comer unos taquitos Ahí estamos, ahí para que se avienten el videíto Gracias, mucho gusto ¿En cuánto tienen las Yeezys? 40 40 40 dolaritos las Fulminers Del Safe USA Está muy tentador en 40 dolaritos Está bien enterito No tiene muchos detalles Gracias Pensé que ya nos habíamos cuajado palomos Pero estaban muy liganitos Estos Jordan 4 Thunder Hubiera sido un excelente parecito Porque ese parecito en esas condiciones Se vende como Yo creo unos 180 o 200 dolaritos ¿Esto lo vinas? Sí, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Lo sigo desde hace tiempo ¿Ah, ¿por qué sí? ¿Cuál es tu nombre? Ah, Palomínas Palomínas Sí ¿No puedo ver una foto para mi hijo? Ah, claro que sí Yo también vengo para una foto Ah, sí, no, ya me siento bien perrón Muchas gracias ¿Cómo te haces el Atoño? A ver, un saludito Para Antonio Para Antonio Ajá Todos los días ve tu programa Ay, muchas gracias Un saludito, Antonio Te hubieras dado la vueltecita acá Para tomarnos una fotito Y pues chacharear aquí un ratillo Muchas gracias Me los saludan mucho Un saludo a Miguel Y también a David Que vende estos videos Esto, un saludito para ellos Se hubieran dado la vueltecita Acá andamos en Spring Valley Ya está haciendo hambrita Ay, calorcita A ver qué se arma ahorita No, no a ti Gracias por ver los videitos ahí Palomos, ya estamos de vuelta Yo creo que sí vamos a armar Los Yeezy Fomen La neta 40 dolaritos No está nada mal No, no, la negra Nomás están como verdecitos de aquí Pero Están bien Es el único detallito Voy a agarrar los Yeezy Vale, vale En 40, ¿verdad? Sí Ahí le va Muchas gracias Aquí lo he hecho en la mochila Todavía la traigo vacía Gracias Muchas gracias Pues palomos Las terminamos armando Vienen sin caja La neta, están enteritas Yo creo que esta va a ser La última compra El videito de hoy Ya está haciendo calorcita Y ya van a empezar Los partiditos de la NFL Y ya nos vamos a ir a casita Para aventarnos los partiditos Y pues watch nomás Esta chulada Del 6 La neta, están muy bonitos Y estos Si tienen la oportunidad Ármenselos Si les salen En 50 dólares o menos Es una comodidad Bien perrona Pues es como La versión de Crocs De la Yeezy La verdad Muy livianitos Y muy cómodos Esto se hace Es como foam Por eso se llaman foam runners Pero pues están bien acolchonaditos La neta Palomos Y aquí va a caer El vidito de hoy Nuevamente Spring Valley Nos fue bien perron El día de ayer Pues no nos llevamos nada Pero como les digo Mientras uno les busque palomos La neta siempre sale algo chido Ayer no salió nada Pero pues hoy salió de sobra Antes de despedir este videito Mi gente Le vamos a mandar saluditos A todos los palomos Que me apoyan Bien machin Y quiero mandar a felicitar A Maribel Por el día de su cumpleaños Muchas gracias por el apoyo Y un saludito A Braulio Méndez Sánchez Muchas gracias familia Por todo el apoyo Quiero mandar un saludito Para Leonardo Y para Mireia Hernández Muchas gracias familia Por el apoyo Quiero mandar otro saludito Hasta la capirucha Para José Luis Morales Que pues nos tiene apoyando Desde los inicios Muchas gracias por el apoyo Quiero mandar otro saludito Para Carlo Y para Ángel Galarza Muchas gracias por el apoyo Quiero mandar un saludito Para el Canelo Javier Lara Y para su esposa Que nos apoya bien machin Muchas gracias por el apoyo Saluditos Quiero mandar otro saludito Para Carlos Anthony Salcedo Que mira los videitos Y tiene dos años Muchas gracias a todos los peques Que ven los videitos Quiero mandar otro saludito Para la norteño banda Rayo de Durango Muchas gracias por el apoyo Aquí va a quedar el videito De hoy mi gente Pero no antes Sin enseñarles la piecita De esta cacería Que en lo personal Pues fue mi favorita Y pues fue una joyita Y como ya se podrán Imaginar palomos La piecita del día de hoy Van a ser estos tenis Gucci Son nueve y medio americano Están enteritos El único detalle Va a ser aquí abajito Que están un poco gastaditos Pero para 50 dolaritos La verdad No los podíamos dejar Vienen sin caja La verdad Pues los vamos a alivianar Y yo creo que se venden Unos 100 dolaritos Sin ningún problema Son tenis que en la tienda Valen Pues yo quiero decir No menos de 500 dólares Una chulada Los Gucci Pero pues aquí va a quedar El videito de hoy mi gente Muchas gracias por el apoyo Por los likes Por los comentarios Y pues por todo el amor bonito Que me brindan palomos Nos vemos en la próxima cacería Yo creo que mañana Nos vamos a dar una vueltecita A la liber Porque ya tiene ratito Que no vamos Nos vemos en el próximo videito A Ya regresó el palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados Donde está que no la miro Padrino Ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa' toda mi gente